¡Hey! ¡Cara! ¡Ah, no! Que este no es este mío Bueno, hoy estoy aquí con Roel Arred Y vamos a hacer el Mixed Makeup Challenge Sí, 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 has dicho bien Tengo que pensar Vamos a acabar bellas como camellas ¡Dentro vídeo! Yo no sé maquillar No pasa nada Yo no sé más divertido Antes le he hecho la troleada a Roel Y le he metido en los de Cosos Efectivamente le he metido nariz y ha sido muy gracioso Y acaba de salir de nariz ¡Oh! ¡Qué sabroso el maquillaje! ¡Bronceador! Uy, tienes la nariz ahora Como una negra ¿Qué es de chocolate y sabe al chocolate? ¡Hala, es verdad! Pestañas Eyeliner ¿Cómo te voy a poner eyeliner en las pestañas? No tengo ni idea Vale Vale, vale, sí Pero no te molesta A ver, abres los ojos Sí, pues Estás perfecta Sí, sí Añame los ojos un poco Sí, sí Orejas Colorete Uy, qué rosita Tenemos que quitar Como dice Clau El exceso Labios Nooo Pintalabios ¡Oh, no! ¡What's a pity! El día de tarde Estáis muy bonitos pintalabios Pómulos Máscara Tenemos que marcar El pómulo Una muy buena manera de ponerte barba así de chica es rímel y tal cual Sí, porque todos los días me metes en ponerme barba para salir a la calle Quiero ser como la Beyoncé, ¿vale? Beyoncé te va a tener en mi vida Si te hagan unos pocos excesos Claro El exceso Es como que no tuvieses la barba en todos los días Es que me toca mañana ducharme Ah, vais a duchar el año Claro, claro A ver, el otro Cara Sombra Ah, si What? Sí Mira, excesos El exceso Esta es muy bella Sencilla Ah, me importa que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Que no, que no, no veamos así No vou além de la boda que nos gusta presumir De hecho me voy a hacer una foto Para enseñársela a los viralos de mi boda y decirle por favor recrea esto solo queda una así y esta es cejas la base y son unas gemelas gemelas de cejas ¿cómo se hace eso? no sé, así es como si me estuviesen dando la cara estoy guapa ¿estás preparada? no lo sé, estoy nerviosa tío me lo tengo corazón muy fuerte no hostia, tú que te has ido hemos mandado otro en el canal de rock también les queda muy guapa sí, 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 tenéis que ver mis resultados él ya lo sube viernes así que va a estar linkado en la descripción de este vídeo y nada, muchas gracias por estar conmigo hoy muchas gracias por invitarme a ti ay, que bien, ahora me ha quedado más que nada que toda la cara nosotros nos vemos la semana que viene con otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!